¿Qué? Fue aquí madrugando ahí. ¿Estresado? ¡Hostia! Me acabas de pegar un lapazo. De perdigonazo, de arroz, ¿no? O de asaí. No, no, de baba, de baba. No, no, era perdigon de arroz blanco. O sea, tienes un palo luego ahí guardado y ha salido disparado, ¿no? Estamos en modo guerra, tío. Modo Maldivas. Estamos ya pensando en que el lunes empieza Transcumbres y esto quiere decir que hace un año que nos coñocimos. Me preocupa mucho esto, todo esto de aquí y de aquí. Quiere decir que estoy completamente deshidratado. He perdido un bidón. Suelo empezar la carrera. Nos quedan aún 15 de mucha montaña para el avituallamiento y voy seco. Nos conocíamos antes, pero hace un año fue la primera aventura. Ciclísticamente fue la primera vez que nos vimos ahí durante varios días. La primera clase de latín. Como te ves, jabalí. El tío está viendo fotos, porque está colgando algunas fotos en Instagram y me dice, espera, mira, que vendremos a repasar. La puta. O sea, estaba jabalí, jabalí, jabalí. Jabalí, jabalí. Lo peor es que no se da cuenta. Se da cuenta ahora cuando voy a para atrás, ¿sabes? Es como aquella novia que dice, la puta, yo estaba con esta, con lo mismo. Soy gilipollas, lo tengo al revés, tío. Tú me viste ahí y me dijiste, estás fino. Esto quiere decir que venía ya de estar más... Yo venía del límite aquel, que ya eras una boya. O sea, eras Moby Dick ahí. Míralo. ¿Cómo lo ves? Joder, el jabalí naquen. A ver, te pongo otro gallo. Bueno, se me veía ahí un poco... Primera etapa, ¿eh? La que nos cayó, la granizada. ¿Eh? ¿Te acuerdas de la granizada? ¡Esta mierda, coño! Mira, de corto, menos dos grados. De corto, menos dos grados. ¿Cómo lo ves esto, gallo? Sufriendo, ¿no? Mira, aquí a la derecha está Zogasti. A la izquierda está el San Juan. Un poco fondón sí que... Deben ser unos seis. Unos seis kilos deben ser. Sí. ¿Cómo lo ves aquí? Míralo. ¿Qué te parece? Hemos mejorado, ¿no? A ver, también tengo que decir una cosa. La bici es mala, porque tú que estás fino como un cuchillo, ahí también se te ve algún bultito, ¿sabes? Quiero decir, que cómo no se me va a haber gordo a mí cuando tú que pesas trece kilos menos, todavía se ve algún bultito por ahí. Pregúntale a Luka Media, la que las hostes se han caído en Formentera, ¿sabes? ¿Ves lo que te digo? Aquí parece que tengas hasta algo de tripa, tú. Y tú pesas diez kilos, ¿sabes? Esta, esta, esta. ¡Oh! Esta me encanta, esta me encanta. Mira, mira, mira. El dulce leche, ¿viste? La bauquita. ¿Dando de comer al jabalí, viste? ¿Viste? ¿Viste la bauquita? ¿Cómo he cerrado los ojos? Me llenaste la tripa de humo. Yo me acuerdo que te hacía el avión, ¿te acuerdas o no? Ibas loco, ibas en gran suricato, ¿te acuerdas o no? O sea, esto es reírse de alguien que lo está pasando mal y que le ves gordo y le das chocolate mientras ves que hacen una foto. O sea, tú a quién fuiste a hundirme, cabrón. No, no, nunca, esto nunca. Sí, 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 sí. Mira, 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 cara de placer, gallo. ¿Eh? Es como, mira, 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 mira. Era como, ah, premio, por fin. La bauquita, ¿te acuerdas o no? Yo creo que hemos afinado mucho. Acá la vuelta, repasamos las fotos de este año. Bien, hecho, 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 hecho. Y yo creo que te vas a ver un... De locos, tío. Un triquiletazo. Las afinadas de los diez Ironmans. Se trata de hacer corto. Una planta de locos, tío. Y chargas argentinas... Aquí abajo, si nos... Yo creo que sabes que... La peña se puede escojonar mucho mañana, ¿eh? Hemos dejado atrás a Valentí porque... Entre un agitillamiento y otro está pasando muchísimo tiempo. Yo creo que tendremos que decir que vaya algún coche para atrás porque... Llevamos 40 kilómetros sin nada de agua ni comida. Yo creo que el que no haya calculado bien se va a ir al palco. Que dice que ya estamos en Tomás Domingo. Ojo, aquí es para no salirse de la carretera. Y lo más importante. Ojo, cuidado. Tengo al azafato que pasa aquí que... Hostia, mira, otra vez. Ponte, ponte en posición. Madre mía, hostia. Sonrisa profidente. Cojonudo. Hostia, lo llego a saber y vengo más veces. Te voy a Transcumbres y tú sabes que yo el tema de encontrarme no es fácil. En cambio, el tema de perderme sí que lo llevo bastante bien. Podremos... Yo creo que te podremos ayudar. He llamado, digo, Kike, chaval, empieza a buscarme algún GPS que hay que hacer en el unboxing y necesito algo para no perderme. Tienes diferentes opciones. Para lo que tú haces, lo mejor sería coger una gama Edge, que es la gama que compaginas el entrenamiento con mapas. Vale. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Te voy a enseñar mi Edge Meal para que puedas ver un poco... Pero, un momento, un momento. ¿Es normal que te saques un Edge Meal del bolsillo? A veces sí. Normalmente lo tengo en el bolsillo, no, lo tenía preparado para ti. Vale, vale, vale. Digo, hostia, esto... Normalmente no tengo en la bici. Digo, luego dicen que el friki soy yo. El tío representa que lleva un Edge Meal en el bolsillo. En tu caso tienes, aparte de datos, parámetros que puedas escoger, velocidad... El más importante es el tema del mapa. Vale. ¿Vale? Que aquí no te puedes perder. A ver, a ver, Quique, lo has asegurado demasiado rápido, ¿eh? O sea, tú di una persona normal, no se puede perder. El San Juan casi no se puede perder. No te puedes perder. Y luego, porque veo que últimamente te está costando un poco salir a entrenar... Salgo, pero salgo ya diciendo, venga, va, y me tengo que apretar a mí mismo hasta última hora. Pues, tenemos la solución, yo creo. Venga. Dentro del GPS tienes una opción que es el Virtual Partner que compites contra tú mismo. Y luego, tienes otra opción para cuando salgo con el Yvonne, con Zubasti... No, la opción para cuando salgo con el Yvonne es pincharle las ruedas. Es la única, esta es la única opción del momento. Pero tenías una opción en donde puedes ver por dónde va y tú atajar. Esta es buena, ¿no? Y así aparecerás. Ah, bien, bien. O sea, yo veo si el tío me lleva a distancia y digo, está yendo pa' ahí, pero por ahí yo puedo subir por carretera. Oye, Kike, muchas gracias. Mucha suerte. Me voy pa' allá, eh. Perfecto. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, joven? ¿Qué estás pillando, wifi o qué? 4G, tío. Me llega a la habitación, gallo. Ay, madre mía. ¿Sabes cómo se ve esto? Mal se te... Tendencias. ¿Te parecen que los guantes bien o qué? Hombre, no pega ni con cola, pero eres Valentí San Juan. Al final eres un tío que marca tendencias, pero automáticamente no acaban de gustarme. Bueno, esto nos han dicho que va a hacer mucho calor. Me voy a llevar estos. Por si acaso nos pasara como el año pasado, que hubiera diluvio, me llevo unos que son de neopreno. O sea que el tema de calor, bien, y el tema del frío, también bien. Un ciclista, perdón, eh. Un ciclista siempre tiene que pensar en lo peor. Ah. Y aunque vaya al Amazonas, guantes de neopreno siempre. Bien. Para cazar tiburones, pirañas, lo que sea. Pues aquí me... Por si acaso. Bien. Unos pedazos de perneras, unos pedazos de manguitos, unos pedazos de pieses, un pedazo de chaqueta, por si de repente un día nos viene diluvio. Y además, recomendación de Zugasti y pilladas en Tomás Domingo también, pedazo de zapatillas. Son las mismas que lleva Zugasti, pero en rojo. Hemos pasado de suela de plástico a suela de carbono, una zapatilla que llevaba más tiros que los directores desde la comunión, que eso flexaba por todos lados. Llevaba año y medio, las había llevado a todas las carreras de mountain bike y hacías así y parecían de gozo. Y me dijo, tienes que pillar una que sea carbono porque así vas a notar que en cada pedaleo vas a ganar mucho. Ahí está. Las he probado ya en los entrenillos. Mañana fijaremos bien las caras que dices que habría que fijarlas un poco más abajo. Fotocromáticas, por primera vez. No os aseguro que las pueda llevar todos los días. Tú ya sabéis que cuando de repente se sube mucho, y aquí en Argentina subiremos mucho, me pongo a sudar. Si se me empañan mucho, las gafas se irán al palco. Pero como mínimo, si hay sol, se van a oscurecer y si no hay sol, se van a... Y aparte de esta gafa, para gente como tú, que no le gusta llevar gafa, es como la gafa más ligera, es como no llevarla. No pesa nada. No pesa nada. Es como invisible. No tiene como... No te mancha la cara. O sea, tú que eres de cámara y eso, yo creo que es la gafa que te va mejor. El camelback más fino y más inexistente que existe en el mercado, que prácticamente es solo para que aquí metas los dos botellines. Como nos han dicho que va a hacer tanto calor, mi idea es ir sin camelback. Pero, por si acaso, tú también te llevas, ¿no? Por si acaso, sí. Una Black 5, una Black 6, una Session 5, con varios enganches, que ahora nos aburriremos con todo. Con el Karma, que lo hemos jodido de aquí, pero aún así sigue funcionando. Y, ojo cuidado, aquí ya lo habéis visto antes, que nos vamos con el Edge 1000, también por recomendación de Zogasti. Todo lo que nos hemos gastado en el Edge 1000, nos lo hemos aborrado en barritas. Hemos pillado las más baratas del mercado. Pero hacendado, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿no? Te voy a decir una cosa. Son las más baratas de todo el mercado, pero en los Ironmans, que no sé, nos había acabado las que teníamos, comimos de estas y entraron de puta madre. Así que digo, modo ahorro. Estos botellines me he pillado los grandes, porque prefiero Zogasti, que sean grandes. No, no, pues entonces esto, esto, al palco. ¿Ah, sí? ¿Con estos dos días? Sí, porque aparte yo me he enterado que tenéis la idea de no facturar. No. Menos, menos, menos es más. Todo lo que llevo tiene que caber aquí. Muy bestia. Entonces, si no cabe aquí, al palco. No, no, pues camelback lo dejamos, ¿eh? Con esto no... ¿Al palco? Al palco, al palco, fuera. Bueno, y ya está. Ah, y... Para motivarme a mí mismo y para regalar a gente que esté ahí en carrera, menos cabeza, más corazón. Link aquí abajo, los que lo queráis firmado. Bueno, aparte esto, esto... Hay que tocarlo, que mira cómo suena, ¿eh? Eh, familia, ya lo sabéis. Entre todos los que compartáis en Facebook y en Twitter el vídeo, se empiezan a sortear y hablas equipación... ¡No! ¡No!